¡Hey! ¿Qué pasa, Freaks? Ya lo ibas a hacer tú, ¿eh? Soy Mickey y esto es Borderlands 2 Las cabecinas sangrientas del señor Torge Con el señor Jaume Hola, Jaume Y bueno, pues vamos a por el número 2 de la competición Y tenemos que entrar a Forge ¿Es por aquí? Sí, es por aquí Vamos allá Vale Vamos a Forge Bueno, para que lo sepáis El número 2 de la competición es el varón cojo Que por lo que sabemos es un tío de 16 años Que es un chaval muy sarcástico, ya lo veréis Mira, mira, mira La boca abierta, ¿eh? ¡Zas! ¡Zas! Y no el de Mouth ¡Todos atrás! Solo atrás ¡Todos ¿a dónde, caballero? Joder, sueltan muchísimo heridio, ¿eh? Mejor A ver, munición Necesito munición Urgentemente He sacado al máquina mortal Nada, al trampa mortal No máquina mortal Si es que Pues tiene pinta de que Es cortito, cortito, yo creo que En un capítulo más nos lo ventilamos Pues vaya Bueno, a ver, ya lo sabíamos que era corto Pero estamos hablando de solo las misiones principales Ah, ya Eso sí, las secundarias Debe ser el doble Pero si parece que sea mi padre Que va a tener 16 Que sí, que tiene 16 Qué ojos Sí, llevo una máscara Veo que observas Casi Casi Se pone a llorar la tía Casi me da lástima Para ser casi Lo disimulas muy bien Bitch Bitch Acabo de morder la lengua Bien Bien Perfecto Me ha empezado Te reviento Toma Toma Vámonos Sí Pam Boom Cómo mete el lanzacohetes ese, tío Boom Buya Boom Vale, sí Y no muere Qué falso Qué falso que es la gente Va Qué falso que es la gente Sí, sí Jugación al poder ¿Qué haces, puto loco? ¿Qué haces, puto loco? Regalgar, mal Muchas gracias Madre mía Tío, ¿por qué todo lo que es el final es lava y cosas de estas? Bueno, no, aún debe quedar más cosas Tío, tío, qué locura Hostia, qué mal puesta está esta ametralleta aquí, tío Está puesta para que la petemos No, no, lo petemos Lo petemos A ver, a ver, a ver, a ver Conecta el acceso 1, conecta el acceso 2 Pues vamos al 2 ¿Está el 1 activado? Voy al 2 Vale, ¿dónde está el 2? Voy atrás ¿Atrá dónde, caballero? Voy atrás con la nougat Pues venga Uh, ¿qué es esto? Picador de zetas ¿De zetas? Lo que ponía ¿Dónde estás, tío? Vas muy rápido tú, ¿eh? No, no lo hagas Claro ¿Qué lo quieres ver? ¿No lo quieres ver? ¿Qué lo quieres ver? ¿No lo quieres ver? Ah, ya lo veo Ahora voy, ¿eh? Vale, va Ahora que estoy cogiendo munición Venga ¿Ahora qué quieres hacer? ¿Peto esto? Más cara a esta gente Uh, me han petado Eh, lo has desactivado No, lo has conectado ¿Has ido por otro sitio? Sí, me pensaba que era otra cosa Pensaba que era esto de aquí Pero es un generador de roba de TDS ¡Tú! Vamos, corre, corre Somos unos cagones, ¿eh? Tío, no me dan experiencia Ya, ya ¡Holo! Es un parrillo ¿Qué es un parrillo? ¿A comer muchas galletas? ¡Sí, el buzomoxi! ¡Tú no eres mi programa! ¡Jaja! ¿Sabes que te quiero un huevo? ¿Te perdones? Bueno, supongo Vale Dios mío Es buenísimo Es que son la hostia Pero, tío Tú no tienes ni idea Madre mía Joder, esto me recuerda a Terminator, eh Terminator 2 Rack of the Machines Ah no, aquí está la 3 Sí, peliculón la 3 Es sarcasmo, eh Es una basura infesta A ver Activando ¿Qué está hablando? Tenemos que ir al panel de batalla A ver si lo veo Corre, forest Vale, lo veo Ya sé por dónde ir Por aquí ¿Por dónde? Tú no me sigas No, no, ya lo hago Ah, que tenía Que subir por algún lado No Madre mía, hasta estoy llenito de robots, eh Venga A los robots, que mejor que otros robots ¡Hostias! He llegado a la meta He ganado Dale, va Ah, ya te veo Espera, espera, espera Voy para allá Va, 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 va Tío, 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 tío Va, va, va No te aburres No Uh Uh Mira dónde subió, tío Mira Mira, mira, mira Mira Me he quedado atrapado Dale Que tonto que eres Entregando El varón Cojo es tan arrogante Que cree que ese ejército de Buitres lo protegerá Pero cuando los hayas destruido a todos A Buitres no, tío Que asco Si matas a los hombres del varón Cojo Y robas sus juguetes Te invitará a su marido para... ¿Sabéis quién es Icaro, no? Supongo que sí ¿Veis que os cuente la historia de Icaro? Vamos a contar historias Tú sí que conoces a Icaro, ¿no? Sí, sí Icaro es un personaje de la mitología griega, tío Era el hijo de Dédalo Dédalo De Dédalo of Honor Y Icaro quería ir al sol Bueno, quería ir al sol, ¿no? Quería volar Lo del sol Y se fabricó unas alas de cera Pero claro Empezó a volar Y empezó a volar cada vez más alto Y Dédalo que iba con él Con otras alas de cera Porque Dédalo también molaba Le dijo Ícaro, hijo mío No vueles tan cerca del sol Porque la cera se va a derretir Y te vas a pegar un josconcio Que vas a palmar No sé si me entiendes Y Icaro dijo Y Icaro dijo No, no Que va, si yo soy un crack Soy un megapro Que no Puede palmar Y pues se acercó tanto al sol Que se le derretió la cera de las alas Se cayó Y la espichó Se quedó ahí Enclastado en las rocas Y fin Moraleja Si os hacéis unas alas de cera No voléis muy cerca del sol Esa es la moraleja Del cuento Yo creo que debe ser otra No, hombre, no Es esa seguro Mira, al buitre de carga Al buitre de carga Suelta las cajas No, tío Se va Se va Se va Ven, feñón Espera, espera Que se acerque Ah, sí Hay más buitres de carga Ay, la mitología griega Qué guay Llena de incestos Y de Y de Violaciones Y de asesinatos ¿Qué coño dices, tío? A ver, vamos No, no ¿No has estudiado mitología nunca? Estaban enfermos Los griegos Sí, un poco, sí Ah, mi mierda, tío Ha caído eso Y no lo podemos coger ¿O qué no? No Guala Pues tenemos que recogerlo Para completar la misión Y no podemos, ¿eh? Pues sí Faltan dos solamente Vale Y Ah, vale Supongo que si petamos Más de estos Vale, ahora Es que joder Se van a la mierda, tío Mira, mira, mira Mira eso Hay uno Y los otros Están Por aquí Joder Tenemos que petar otro No se puede bajar Hay una pared Invisible No es invisible Está hecho Anti Anti ¿Qué? Anti Babies Anti Babies Vamos, tío Hay una putada, ¿eh? Tenemos un montón ahí Sí Mira, mira Este, este va A palmar Pero Détele con el Con el lanzamisiles Chao Chao, chochín No, he fallado No ¿Y este? Joder, macho Este sí Este sí Este sí Vamos Sí, son Sí, son Banjos O laudes Vamos a entregar Eras una vez A entregar Un circo Tenemos que ir a la torre Del varón rojo Cojo, cojo Eso, he dicho Si el varón rojo Era un aviador Era de la segunda guerra mundial No, era de la primera, ¿no? Yo es que siempre me lío con ese personaje Chica ¿Eh? Era un grupo de música, tío Sí, pero Eres muy tonto Era, ¿no? Es Aún tocan Varón rojo Sí Supongo No sé ¿Visto? Tengo unos colegas que tocaron con varón rojo ¿No tienes colegas? Sí, se ve que sí ¿Qué pone ahí? Torgue Flido Flip No sé Matón de los dragones La forja ¿Qué coño pone? No sé Sí Qué grande, tío Uy, casi me caigo a la lava ¿Por dónde se debe subir? El ascensor Pues usando el ascensor ¿Y dónde está el ascensor? ¿Todo es en algún sitio donde se asciende? ¿Y dónde está algún sitio? ¿Qué? Sí Hay coquilla Es que sé Mira, ahí hay una escalera Pap, 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 papar Pap, papiro Pap, pap, papbro ¡Yupuertas! Pero eso no te va a salvar De comer mierda Cuando sigo en bulletro Y el mismísimo chat No, tío, no Me está reviviendo el Campa mortal cuando muero El mata a alguien y yo revivo La clave Y va yo Me he quedado pillado Joder A mí se me da mucho mejor Comentar los duelos Mujas Con calientes Yo también De hacer juegos de palabras Guarro Veamos el vuelo Entre el barrio cojo Y el buscador de cámaras Venga ¿Estás por aquí? Mamadas Muy bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué muero? ¿Muerto? Hasta aquí has llegado Te voy a meter mi buitre Por donde no da el sol Hola Pues no sé si me va a caber Flyboy Ah Flyboy ponía ¡Listos para empezar! ¡El barón cojo Contra el buscador de cámaras! Se llama Flyboy Y aquí se ha traducido Muy bien ¡Hostia puta! ¡Un pedazo de nave Se ha cargado ¡El barón cojo! Esto sí que no me lo esperaba Madre mía O sea que ya somos El número dos Pasamos de árbitros ¡Lluvia de Mestralla! ¡No, no, 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 no! ¡Soy de la torreta es el dirigible! ¡Agárrate a los machos! Ahí hay una torreta Guau, tío Tengo que volver a subir, ¿sabes? ¿Qué dices? A ver, porque ha habido como un bug Y me he caído De la ascensor Madre mía ¡Mi maldito escudo ha caído! ¡Necesito apoyo de buites! ¿Y quién es Pistón? Ah, vale, Pistón Joder, ¿quién es Pistón? ¡Cuidado, colega! ¡Hostia! ¡Qué voz que tiene, tío! ¿Es que se te me da en la cabeza? Sí Ay, déjame en paz Venga, venga, venga Joder, si no le hago nada, tío ¡He venido a hablar de mi libro! ¡He venido a hablar de mi libro! Madre mía, si es que no les hago nada Bueno, los winners sí, eh ¡Dios! Baja, Sensor Ah, como odio a los putos buitres, tío La trapa mortal, encárgate de ellos Vale, ahora Ya estoy aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está el dirigible? Hola, tío, no me dan tiempo ni de subirme ¿El dirigible por ahí? ¡Oh, que me he caído! ¿Ves? ¿Cómo te caes? ¡Mierda! Ah, bueno, estoy al lado del ascensor Mira, comisión ¡Mierda, mierda! Bueno, de mientras puedo matar algún buitre desde aquí Ah, te he caído Joder, tío ¿Qué te haces? ¿Qué? ¡Ay, loro, que viene a ser feliz! ¡Jeje! ¡Al loro! Ahí está Tiene vida, eh Sí No le doy No le hago ¡Fueran cohetes! Ya, no le quitamos casi nada, tío Es que necesitamos una torreta ¡Tierra calcinada! Ya voy a buscar una torreta a ver si... ¡Dios! Uy, me pensaba que me caía Subir de... ¡Ah, con la metralleta lo he quitado un montón! ¿Qué es esto? ¡Joder! ¡No se sube! Me van a matar ¡Puta! Voy, voy, voy Respetable público No ser vosotros Pero yo estoy tan emocionado Que cuando siga mordiéndome las uñas Me voy a comer hasta el... ¡Ah! ¿Has cargado el dirigible? Sí Se ha cargado Es un da objetos lilas, tío Se han caído a la lava No puede ser ¿Serio? Me lo ha parecido, eh Ahora eres el cabronazo número 2 De toda Pandora ¡Bien! Hombre, por fin ¿Quién sabe que... Somos tías No, que me caigo Y yo también casi me caigo ¡Cobarde! ¡Ja! ¡Puede, pucha! ¡Cobarde eres tu mamón! ¡De basura! Ale, hemos derrotado al dirigible Y ahora que... ¡Vuelve aquí! ¡Vamos a pensar cómo acabamos con pistón! Vale, he hecho Tenemos que ir a... ¡Aaah! ¡No estáis escuchando! ¡No quiero veros que a un kilómetro del campeón! ¡O las cosas se van a poner muy feas! ¡Eh! ¡Vamos a matar a pistón! ¡Yo diría que no fuiste más que tercera en la feria de ciencias! ¡Ja, ja! La voz de la mecanomanta y la de la tina se parecen bastante Puede que sea la misma Puede ser ¡Corre, Jauma! ¡Corre! ¡Como la viento! ¡Corre! Bueno, ya estamos llegando ¡Aaah! ¡Vare de moque si! ¡Moque si! ¿Qué haces en un menú? ¡Ah, perdón! ¡Ya estoy! ¡Quita! ¡Quita, tonto! ¡Vamos a entregar! ¡Ya! ¡Ya anda! ¡Entregado! ¡Wow! ¡La última misión! ¡Chun, chun, 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 chun! Pues lo vamos a dejar aquí, chicos En el próximo capítulo Que creo que va a ser el último Nos vamos a encargar de pistón ¡Qué ganas! ¡Por Dios! ¡Vas a morir, pistón! ¡Venga, adiós, freaks!